¡Lan mis mayonetas! Uno Dos Tres Cuatro Sublime En todo, el final es importante ¡Fuerte aplauso! ¡Gran final a los tiros! Es verdad, el final es muy importante, pero nos finiquitaste a todos Vení, 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 vení acá, vení, ponete adelante Un tiro para cada uno, dijo, ahí regalado Ahí está Contanos del traje, ¿cómo lo hiciste vos? Ahí va, tengo por el arma